En la parte de arriba pueden ver una época bastante lejana que fue una beca seleccionada para la caja de ahorros san fernando y se presentó y me la dieron como consecuencia salió esa exposición es una pintura un poco así esquemática conceptual primitiva muy viva de colores el tema de esa exposición era las relaciones sociales siempre me ha encantado la figuración siempre me había propuesto contar cómo somos y cómo nos interrelacionamos y ese es el proceso y el trayecto que estoy llevando eso es lo que me interesa la vida social cómo se mueven cómo viven cómo se divierten como todos cómo es la vida realmente tengo que estar súper agradecido al colegio me parece que es una oportunidad que no se puede desaprovechar porque fantástico el trato ha sido maravilloso la sala es fantástica y hay pocas personas o somos elegidos los que pueden exponer aquí